Pedro Joaquín tiene muy buenas propuestas dirigidas a la reactivación turística de la isla con las que además se podrá detonar la oferta de empleo. Coincidieron trabajadores de servicios náuticos al refrendar su confianza en los compromisos de campaña del candidato de la alianza Vapor Quintana Roo. Pedro Joaquín del Uy se reunió esta mañana con trabajadores de la empresa de servicios turísticos a quienes escuchó y planteó sus compromisos de campaña, toda vez que el sector turístico es uno de los pilares más importantes de la economía de la isla, por lo que es vital llevar a cabo acciones para reactivar la economía y el turismo. Eso se podrá lograr con iniciativas como el Gran Malecón, Destino Deportivo y Festival de la Luz que permitirán el flujo turístico permanente y generar más empleos en ese sector. Consideramos muy buenas las propuestas del candidato enfocadas a la reactivación económica y del turismo en la isla, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Como presidente municipal hizo un buen papel, coincidieron varios trabajadores náuticos y dijeron que es una buena opción para la isla. Para Canal 10, Jorge Cubo, Imágenes, Iván Maldonado.